Estrasa Tener que estar rogándote para darme amor Mi vida está llena, el cielo está junto a vos Nuestra canción adivina el rumbo de tu dirección Brillando está mi alma hoy Estallan de amor, estallan de amor nuestros corazones Suspiros renacen al verte conmigo Estallan de amor, estallan de amor nuestras almas hoy Sin penas de amor, sin guerra y dolor Mi corazón, tierra fértil se siente hoy Surcando caminos a tu alrededor Tener que estar rogándote para darme amor Mi vida está llena, el cielo está junto a vos Estallan de amor, estallan de amor nuestros corazones Suspiros renacen al verte conmigo Estallan de amor, estallan de amor nuestras almas hoy Sin penas de amor, sin guerra y dolor ¡Suscríbete al canal! Estallan de amor, estallan de amor nuestros corazones Suspiros renacen al verte conmigo Estallan de amor, estallan de amor nuestras almas hoy Penas de amor, sin guerra y dolor Lo único que vale en esta vida es el amor Gracias por ver el video